11 con 51 minutos, cerca de medio millar de nuevos conscriptos iniciaron su vida militar en la región de la Araucanía. Llegaron al regimiento Ducapel para un periodo de instrucción militar de un año. Para comenzar el primer día en el cuartel, primer día del servicio militar. Con abrazos y besos los familiares despidieron a quienes a partir de hoy comienzan un proceso determinante en sus vidas. En la Araucanía son cerca de 500 los nuevos soldados conscriptos que llegan al regimiento Ducapel para un periodo de instrucción militar de un año. Que voluntariamente o no promete forjarles el carácter, impregnarles rigor y darles responsabilidad. ¿Querías hacer el servicio? Hace tiempo atrás sí, pero en este momento no, porque por lo que dije es que mi familia yo la tengo lejos. Por eso, en este momento hacerlo. Hay que enfrentarlo, ¿no? Sí, con la mejor cara, ¿no? Una experiencia, un surgimiento grande para mí, porque un nuevo estilo de vida y una fortaleza. Sus padres y hermanos saben que será un proceso enriquecedor, pero no menos esforzado. De ahí el emotivo a Dios brindado en este punto de partida. Él escogió eso, él lo está haciendo voluntario, él tiene apenas 17 años. Y ya terminó su cuarto medio en el Politécnico, tiene su curso de telecomunicaciones. Así que imagínense cómo me siento, es el menor de todos mis hijos. Quería que siga el servicio militar, porque yo lo hice. Yo lo hice en el regimiento número 15 de Calama, allá hice el servicio militar. Así que para mí es un honor que mi hijo también cumpla su deber militar como chileno. Era el que me cuidaba mi hijo cuando yo trabajaba. Él muy regaló en él, como el último que quedaba. Algunos y algunas, porque también hay mujeres que inician su servicio militar, se irán a la cordillera, comuna de Lonquimay. Y otros se quedarán en Temunco. Este es un hito, ya que ellos, en nuestro servicio militar, además de ser soldados, nivelan estudios y pueden hacer cursos de capacitación que les sirve para integrarse al término del próximo año en excelente forma a la sociedad que nos debemos. Estos segundos marcan el cambio radical en las vidas de estos jóvenes. Con el pelo más corto que nunca se instalan como los nuevos soldados que se suman a las filas del ejército por un año. Y en el mejor de los casos quedarán con una oportunidad de hacer carrera para seguir vistiendo el uniforme, pero esta vez como una opción para toda la vida. ¡Gracias!